¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes, dos bandos en disputas y nos tratan de hacer creer cada uno por su lado su verdad o para que nos inclinemos hacia ello. ¿Cuál es la recomendación dada a todos ustedes? Buscar, investigar, analizar y no dejarse llevar de buenas a primeras, de las primeras emociones. Sobre todo en un momento tan difícil donde reina la confusión, donde reina cantidad sobre abundancia de información, la mayoría de ellas medias verdades, mentiras, verdades que están edulcoradas, verdades a medias, verdades que no se cuentan en un contexto. Y si no tienes los filtros necesarios, si no tienes la preparación necesaria, probablemente sea objeto de manipulación mediática. Te voy a colocar este ejemplo para que tú veas cómo se monta una información y luego que está regada, es muy difícil recogerla. Sucedió con la quema de la ayuda humanitaria, donde en el puente internacional Simón Bolívar, que atraviesa o que conecta Táchira con Colombia. Te voy a decir lo siguiente. Hay cuatro puentes, cuatro viaductos, cuatro conexiones entre Venezuela y Colombia. Los dos más importantes son Ureña, que hay ahorita focos importantes de violencia, y el puente internacional Simón Bolívar, que es el que normalmente conocemos todos por, digamos, el volumen de información mediática que se recibe de ese puente. Circuló, y eso se convirtió en tendencia nacional, que la Guardia Nacional, perdón, la Policía Nacional Bolivariana, había quemado la comida. Fíjense, la gente empezó a mandar toda esa serie de informaciones sin recapacitar, simplemente le llegó algo por redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, por el WhatsApp, y empiezan a mandarla. Luego uno, en frío, empieza a buscar los pormenores y se adentra a lo que pudiera ser la verdad, o se acerca. Ahora bien, surgieron tomas aéreas importantes que determinan que es muy difícil que haya sido la Guardia Nacional haya pasado a esta zona donde estaba el, 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 ¿cómo se llama esto? Donde estaban los camiones de ayuda humanitaria. Allí había una cantidad de personas del lado colombiano, una cantidad importante de voluntarios, de personas violentas, de personas que gritaban, encapuchados la mayoría, y del otro lado, o a varios metros que los separaba, estaba un cordón de la Guardia Nacional, no de la Policía Bolivariana. Ese es uno de los primeros errores. Guardia Nacional Bolivariana estaba allí. El segundo punto es, ¿cómo ese cordón pudo ingresar para quemar estos camiones que estaban siendo reguardados por más de 200 personas, la mayoría, digo, encapuchados, y que estaban, digamos, en escarceo, pues, en violencia, lanzando piedras, materiales, objetos contundentes hacia el cordón policial o hacia, o hacia la valla policial, o hacia la valla de la Guardia Nacional? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que uno se hace, viendo las tomas aéreas, porque hay varias tomas aéreas, es que entre el camión incendiado y los guardias nacionales, pudo haber una distancia de 200 metros aproximadamente. Es difícil lanzar de allí. Pudo ser una granada, ¿verdad? Y eso explota, que no fue una granada. Pudo ser una bomba lacrimógena que la lanzaron con acierto. Es muy, es muy difícil. Ahora bien, ¿pudo ser un infiltrado del gobierno que se metió y le pegó candela y salió corriendo y no fue visto por los mismos que estaban allí? También es una hipótesis que no tiene mucho asidero. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que maneja el gobierno y los chavistas? Que fueron los mismos guarimberos allí, internalizado, a alguien que se filtró, colocó la mecha o colocó el incendio y de allí se prendió toda la desinformación. Yo voy a mostrar, estamos mostrando los videos y las fotos para que usted saque sus conclusiones. No me crea a mí si no quiere, porque yo les he dicho a todos ustedes, aquí el primer muerto en una guerra es la información. Porque se impone no la información, se impone la propaganda. Y aquí la mayoría de los periodistas o están con el gobierno o están con la oposición. Mi canal no, no está con el gobierno, no está con la oposición y por eso es un canal que cada día crece en aceptación, en credibilidad, porque nosotros estamos mostrando, tratamos de mostrar siempre la información de manera balanceada. Que surja un poquito para aquí en un momento determinado hacia la oposición, un poquito para allá en un momento determinado hacia el gobierno. Eso es perfectamente válido, porque no va a haber 100% de objetividad, porque nosotros los seres humanos estamos cargados de prejuicio, estamos cargados de información, estamos cargados de opiniones y en un momento determinado eso se convierte en subjetividad al momento de analizar ciertas informaciones. Pero que tengamos los filtros necesarios, que tengamos la preparación necesaria, que tengamos la experiencia necesaria para otear esta información, para acotejarla, para procesarla, para luego vertirla y decirle, mire, esto es lo potable, esto es lo que está pasando, ahí ustedes la tienen y podrán sacar sus conclusiones. La periodista de Televín, perdón, de Telesur, Madelén Gaetzía, acusó que los culpables de esto están siendo coordinados por Vilca Fernández y José Manuel Olivares, quienes se encuentran en Colombia, dice la periodista. Y por otro lado, en la oposición dicen que fueron los policías nacional bolivariano, cuando no había policía nacional bolivariano allí, sino el primer cordón era de la Guardia Nacional, pero no importa, funcionarios del gobierno venezolano son así. Ustedes verán las tomas aéreas, verán los videos y usted luego, luego va a sacar sus conclusiones. No porque me lo dijo el hermano o que me lo dijo el primo del sobrino del tío del ayudante de este, no porque me lo dijo un general que está allá, que es el amigo del otro general que está cerca de Maduro, o que está el asesor del abogado que está cerca del familiar del primo del hermano del tío del sobrino de Guaidó. Déjense de eso. No estén creyendo informaciones, cualquier información que dicen por allí. Ahorita la información se arma muy fácilmente, ahorita la información se digitaliza muy fácilmente y se puede hacer superposiciones por cualquier vía, fotográfica, digital, voces implantadas, hay de todo. Y es muy fácil la manipulación digital en estos momentos. Por eso yo les digo, les agradezco su confianza, sigan, sigan siguiéndonos en el canal, que iremos mostrando todos los días, todos los días información lo más cercana al medio, lo más cercana al medio para que usted saque sus conclusiones, sea chavista, sea opositor, sea independiente. Usted verá qué va a hacer con esas informaciones, pero allí está la verdad, la realidad. Muchas gracias y hasta la próxima.